¿Cómo? Ay mamá ¿Qué cosa? ¡Camera! Somos unos locos, unos deslizados Por eso seguimos, recontraverados ¡Mira a qué no suena esto caballero! ¡Ey! Ay vamos a hacer una joyita Te voy a hacer un casting Para ver cuánto así fica ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos! Y mira cómo dice ¡Ay mujeres! Pero como hay mujeres ¡Ay mujeres! Lo que trae el monito, lo que trae el sol ¡Ay mujeres! Pero como hay mujeres ¡Ay mujeres! Lo que trae el monito, lo que trae el sol ¡Ay mujeres! Hay siete mujeres por hombre Y todas son maravillosas Es que todas son hermosas Y no hay quien pueda decir otra cosa A mí me gusta el toni como la quiero No comprarse la me desespero Pero si sigo con ese marido ¡Ay yo me voy a quedar sin dinero! ¡Ay mujeres! ¡Ay mujeres! Pero como hay mujeres ¡Ay mujeres! ¡Ay mujeres! Lo que trae el monito, lo que trae el sol ¡Seguro! ¡Ay mujeres! ¡Ay mujeres! Pero como hay mujeres ¡Ay mujeres! ¡Ay mujeres! ¡Ay mujeres! Lo que trae el monito, lo que trae el sol ¡Seguro! Una dice que quiere Versace La otra dice que Dolce y Gabbana La verdad es que me sale muy cara Y yo luchando por toda la Habana Esta quiere una casa bonita La otra quiere un Mercedes ¡Ay mujeres! Que trae elón con esa amiga ¡Y la blana que no da para tanto! ¡Hasta cuando? ¡Ay mujeres! ¡Pero como hay mujeres! ¡Ay mujeres! ¡Oye! Lo que trae el monito, lo que no huele l ¡Seguro! ¡Ay mujeres! ¡Pero como hay mujeres! ¡Ay mujeres! ¡Ay mujeres! ¡ jadi! Lo que trae el monito, lo que trae el monito ¡Es que nos va a perder! ¡Ay mujeres! ¡Ay mujeres! ¡Ay mujeres! ¡Queから! ¡Ay mujeres! ¡Ay mujeres! de los hombres sin ustedes. Ay, mujer de la múltiple, ay, mujer de la múltiple, ay, mujer de la múltiple. Pero qué bella, ay, yo no sé qué voy a hacer con ella. Ay, mujer de la múltiple, ay, mujer de la múltiple, ay, ¿hasta dónde me van a llevar? Mucho cuidado que me pueden matar. Oye, dale, vamos, causadoras que son. Ay, mano más arriba, va. Oh, tétame, tétame. no! Oye, me dicen que te calentas, ay, ¿qué es lo que estás pasando? Mira, pellízcame, Oye muchachas, vayíjame que estoy soñando Esto no es un sueño Mano pa' arriba a la mujer que no tiene dueño Esto no es un sueño Mano pa' arriba a la mujer que no tiene dueño Esto no es un sueño Mano pa' arriba a la mujer que no tiene dueño Ay, dice lo que sabe y no te veas, hombre Que en el mundo hay siete mujeres por hombre Y se me aburre una cosa Si tú estás casado, las hay que te sobran Tírala por lado Ay, yo quiero que quieres una vida de mujeres pa' mi solo Pa' qué, pa' qué Pa' fumar lo mío, nene Pa' volverme loco, repítelo otra vez Quiero una vida de mujeres pa' mi solo Pa' fumar lo mío Pa' qué Pa' volverme loco Ay, repítelo otra vez Quiero una vida de mujeres pa' mi solo Mira Pa' fumar lo mío Ay, pa' qué Pa' volverme loco Ay, pa' desangrarme poquito No quiero que quieres una vida de mujeres pa' mi solo Papo malo mío, papo pepe loco